La cantante irlandesa Dolores O'Riordan, líder del grupo musical The Grand Berries, una de las bandas más significativas de los años 90, falleció este lunes a los 46 años de forma repentina, según ha informado el representante de la banda en un comunicado. La artista se encontraba en Londres en una sesión de grabación. De momento no se han precisado más detalles sobre su fallecimiento. O'Riordan nació el 6 de septiembre de 1971 en Limerseek, Irlanda. Incursiona por primera vez en la música a los cinco años, cuando empezó a cantar y a tocar el órgano en la iglesia. Más tarde, en 1983, a la edad de 12 años, escribió su primera canción llamada Calling. Para 1989, junto a los hermanos Noel y Mike Hogan, Fergal Lawler y Niall Quinn, forman la banda The Grand Berries, en donde inicialmente era guitarrista, pero tras la marcha de Quinn pasó a ser la vocalista principal del grupo. Tiempo después, la banda fue firmada por una pequeña casa discográfica en Limerseek llamada Sherit Records, pero en 1992 deciden romper relaciones y firmar con Iceland Record, sello que contaba en sus filas a P.G. Harvey y U2. Con esta disquera, la banda sacó su primer álbum Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?, con el cual hicieron una gira por Estados Unidos como teloneros de Sweet. Con esta gira lograron notable reconocimiento en Estados Unidos, donde lograron vender más de un millón y medio de discos. Esto provocó que el álbum se reeditara en Reino Unido, donde tuvo una enorme acogida y de allí al resto de Europa, llegando a vender más de 8 millones de copias en el mundo. El 14 de enero de 1994, actuaron en el mítico concierto de Astoria 2, donde el repertorio de canciones traía algunas nuevas como Empty y Zombie, canción que se convirtió en la más importante de la banda. En 2008, tras 15 años de giras y 5 álbumes de estudio producidos, la banda decide separarse, por lo que Dolores O'Riordan inicia su carrera en solista. En 2012, The Cromberries anuncia un reencuentro con giras por todo el mundo. En 2017, la banda lanzó un unplug titulado Something Else, su última producción. Con información de Fernando Ruiz, Notimex.